Al pie de las sierras, chicas, tras las sierras y altas cumbres Ir con amigos al rally, se nos echó una costumbre Ir con amigos al rally, se nos echó una costumbre Con leños secos del monte y entre rocas la fogata Nos calma un poco del frío, que en invierno se desata Tramos Villa, Busto, Tanti, Carlos, Pascopín, El Cóndor San Marcos, Capilla, El Monte, Asco, Chinga y Agua de Oro Y en Cosquín fue el pan de azúcar, me voy para Córdoba al rally y adoro Un matecito con grapa, mientras hacemos la picada Y más tarde un buen asado, entre un vino y guitarreada Y más tarde un buen asado, entre un vino y guitarreada Tradición bien cordobesa, la gente está como loca Súper especial montaña, tomaré un ferne con coca Súper especial montaña, tomaré un ferne con coca Tramo Villa, Busto, Tanti, Carlos, Pascopín, El Cóndor San Marcos, Capilla, El Monte, Asco, Chinga y Agua de Oro Y en Cosquín fue el pan de azúcar, me voy para Córdoba al rally y adoro Al rally y adoro Gracias por ver el video